Muy bien, ¿empezamos? Ok. Recientes eventos en las noticias, las redes sociales, nos han mostrado iniciativas de varios países en implementar nuevos modos de transporte con uso de tecnología para mantener el distanciamiento social como medida necesaria al combatir la propagación del virus que causa el COVID-19. De la misma manera, estamos viendo que en nuestra capital, la Autoridad del Transporte Urbano, el LATU, ha iniciado un proyecto integrado de una red de ciclovías para desmotivar el uso del vehículo particular. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, observamos la gran brecha en la movilidad que ha salido a la luz y es notable que nos revela los grandes retos que tenemos para obtener una movilidad sostenible en nuestras ciudades. Mi nombre es Janet Sarabia, soy ingeniera civil, tengo una maestría en Transporte y Desarrollo Sostenible gracias a PRONAVEC. Actualmente soy docente en la maestría de transportes en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Y me gustaría discutir con ustedes en esta charla por qué es la hora de apostar por la movilidad sostenible y cuáles son los nuevos modos de transporte a esta movilidad sostenible. Muy bien, he separado esta charla en tres grandes bloques. La primera, ¿por qué debemos apostar por la movilidad sostenible? La segunda, donde mostraré los nuevos modos de transporte hacia esta movilidad sostenible. Y la tercera, es una pregunta que reflexionaremos si es una opción realista implementar estos modos en nuestra sociedad peruana. ¿Por qué debemos apostar por una movilidad sostenible? La pregunta se coloca con esta imagen, que es común para nosotros. La vía evitamiento, saturada todos los días y colapsada en hora de punta, los usuarios perdemos casi tres horas de nuestro día en el transporte. Esto representa un mes y medio anual y probablemente podría representar más de siete años de nuestra vida perdidos en la congestión. Definitivamente, el concepto de gestión en el transporte debe ser cambiado a una gestión integradora hacia una movilidad sostenible. Muy bien, partamos desde el sistema de transporte. Bueno, este es el concepto inicial, que inicia con la interacción de estos cuatro módulos, el vehículo, la infraestructura, los usuarios y los protocolos. Este sistema de transporte nos genera externalidades, muchas negativas como la congestión, la polución atmosférica, los accidentes, el ruido, la contaminación visual, la contaminación visual, el uso de espacios públicos, los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global y ocasiona el cambio climático, el efecto barrera y otros. Entonces, basándonos en este sistema que no funciona en nuestras ciudades, nosotros proponemos, se propone en la comunidad un nuevo escenario diferente, representado por esta figura, que es la ciudad de Fortaleza en Brasil. Esta ciudad ganó en el año 2018 el premio de Sustainable Transport Award, uno de los principales premios internacionales en movilidad sostenible. Este trabajo inició en el año 2014 con la implementación de vías peatonales, la reducción de emisiones contaminantes por fuentes móviles, el incremento de la seguridad vial y la priorización en el transporte público. La prioridad en esta ciudad se le dio al peatón, las bicicletas, y se le restó de prioridad al vehículo particular. Efectivamente, los resultados se dieron, bajo este plan, en la reducción de siniestros. Para el año 2014 se tenía 14.66 fatalidades por 100.000 habitantes en esta ciudad, pero después de haber implementado un plan con movilidad sostenible, se obtuvo un rango de 9.71 fatalidades para el año 2017. ¿A qué se refiere movilidad sostenible? Cuando nos referimos a ello, mencionamos al conjunto de acciones de una ciudad para mejorar la calidad de su entorno a través de sus desplazamientos. Desde la promoción del uso del transporte público, la desmotivación al uso del vehículo particular y también al fortalecimiento de las investigaciones de la tecnología. Por ejemplo, los sistemas de transporte público que hacen uso de servicios tecnológicos como la inteligencia artificial, Big Data u otros. Aquí les presento una definición de la movilidad sostenible por Henry Goodman. En líneas generales, nos muestra que la movilidad sostenible es un concepto de alcance más vasto que el del transporte sostenible. Él abarca todo el contexto espacial, económico y social de los desplazamientos en general. Entonces, de nuestro concepto inicial del transporte que daba prioridad al vehículo particular que está mostrado en esta pirámide, nosotros pasamos a la pirámide de la movilidad sostenible, donde la prioridad somos todos nosotros los peatones y restamos de prioridad al vehículo particular. Muy bien, después que tenemos claro los niveles de prioridad en la movilidad sostenible, es posible usar este concepto para rediseñar nuestras ciudades, restar la importancia que se le da al vehículo particular y motivar el uso de otros modos de transporte que reducen las externalidades. Entonces, doy inicio a la segunda parte de mi charla, que es, ¿qué nuevos modos de transporte existen para una movilidad sostenible? Muy bien, en este bloque se mostrará algunos modos de transporte que están siendo implementados a nivel mundial. Para esta charla escogí cuatro grandes sistemas. La primera es la micromovilidad, los sistemas de transporte inteligente, los sistemas de transporte inteligente cooperativos, haciendo uso del vehículo autónomo y la movilidad como un servicio, el más. Continuamos, la micromovilidad. Lo más probable es que ustedes hayan visto en las calles, sobre todo en el centro de la ciudad, en Lima, estos modos de transporte, los scooters eléctricos, los monociclos, un setway, o las bicicletas rentadas. Estos dispositivos están siendo ofertados como un servicio compartido, haciendo uso de una aplicación móvil. Estos son útiles para viajar los últimos kilómetros de su viaje. Te permite viajar distancias cortas y representaría el futuro de la movilidad en la ciudad. Este es un sector que atrae tanto a inversores y a clientes. Según un estudio realizado por McKinsey, la micromovilidad ha logrado atraer a muchas empresas, generando una expansión acelerada, que se explica por varios fenómenos. El mercado ha logrado atraer una base sólida de clientes mucho más rápido que en otros campos, porque la mayoría de los lanzamientos de estas ofertas compartidas de micromovilidad tuvieron un lugar en un entorno favorable, que quiere decir que dentro de este entorno los usuarios ya habían tenido una experiencia inicial con estos modos de transporte, como la bicicleta rentada o las motocicletas eléctricas rentadas. Entonces, para ellos es más fácil adaptarse a nuevos modos de transporte de micromovilidad. El éxito de la micromovilidad se refleja en la satisfacción del cliente, de los usuarios, quienes a menudo ahorran tiempo en desplazarse y aprecian la sensación de la libertad que les brinda al permitirles viajar al aire libre y evitar atascos. Otro factor que explica la expansión ultra rápida de este mercado radica en la facilidad para que los operadores aumenten su flota, porque es mucho más barato comprar un scooter eléctrico que comprar un vehículo para darlo como un servicio compartido. Por eso se está observando que los servicios de micromovilidad se vuelven rentables con bastante rapidez. Entonces, observemos los dos puntos, estos dos grandes puntos de la micromovilidad, las oportunidades y sus restricciones. Dentro de las oportunidades de este modo de transporte es que son sostenibles, son baratos, flexibles, son útiles para el último kilómetro y es un complemento del transporte público. Sustituye al vehículo particular en la movilidad urbana y tiene un crecimiento exponencial bajo una demanda real. Dentro de las restricciones, es muy resaltante de que tiene una regulación mal adecuada o quizás no hay una regulación para estos modos de transporte. No se define cuál sería su zona de desplazamiento de estos modos de transporte. Para esto se necesita un trabajo en conjunto de todos los actores involucrados, sea el gobierno, las autoridades locales y los operadores y los usuarios. Se tiene que respetar las zonas públicas y estos modos de transporte no podrían ingresar a circular en las veredas porque las veredas están diseñadas para los peatones con una velocidad máxima de 3 a 4.5 kilómetros de desplazamiento. Muy bien. Pasamos a nuestro siguiente modo de transporte que son los sistemas de transporte inteligente, los ITS. Para ello tenemos que hablar de la ciudad inteligente. Significa una ciudad que utiliza tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de los servicios urbanos o incluso reducir sus costos. En estas ciudades inteligentes se encuentran los famosos sistemas de transporte inteligentes que son aplicaciones o servicios avanzados que combinan ingeniería de transporte, tecnología de comunicación e información y posicionamiento geográfico. Muy bien. En los ITS los vehículos pueden comunicarse con otros vehículos utilizando la tecnología de comunicación de vehículo a vehículo o mediante tecnología de infraestructura. Estas aplicaciones le permiten difundir y recopilar información útil entre vehículos y entre infraestructura y entre peatones y ciclistas para ayudar a todos a viajar de manera segura y cómoda. La efectividad de los ITS está representada en dos puntos. Las aplicaciones de seguridad vial y las aplicaciones de la eficiencia del tráfico. Las aplicaciones de seguridad vial tienen como objetivo reducir el riesgo de accidentes automovilísticos y minimizar el daño resultante de accidentes inevitables. Estas aplicaciones imponen requisitos que requieren un hardware dedicado y confiable así como comunicaciones confiables y oportunas. Estas aplicaciones incluyen una conciencia cooperativa, por ejemplo, aplicaciones de salida de carril y gestión de velocidad, así como aplicaciones de auxilio, por ejemplo, la detección de peligros y condiciones climáticas adversas. La otra aplicación que muestra la eficacia de este sistema de aporte es la eficiencia del tráfico. El objetivo principal de esta aplicación es mejorar el flujo de tráfico a reducir el tiempo de viaje y la congestión. En consecuencia, se puede obtener beneficios económicos y ambientales. Estas aplicaciones proporcionan información de tráfico al usuario, generalmente transmitida por las infraestructuras. La capacidad de la interoperabilidad y procesamiento de estos ITS se basa en los sensores del vehículo. ¿Cuáles son los radares que detectan la información instantánea del tráfico? El IDAR, que es un sensor que toma medidas a distancia horizontal bajo un láser que da vueltas en la parte superior del vehículo. Los sensores ultrasonicos, el receptor GPS, las cámaras de videos, un odómetro, una computadora a bordo. Los ITS también cuentan con algunas amenazas. Las dos principales son los ciberataques y el desarrollo de la ciberseguridad. Se ha visto que es posible hackear la seguridad de elementos críticos como los frenos y el motor. Para eso se necesitaría una inversión en la seguridad de estos vehículos, pero mucho depende de los fabricantes del automóvil que se han visto no tan dispuestos a invertir en estas medidas. El siguiente sistema que veremos son los sistemas cooperativos de transporte inteligente con uso del vehículo autónomo. Esto se lleva a cabo con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia del tráfico, la eficiencia energética y el confort. Estos sistemas hacen uso de la tecnología, de la información y de la comunicación, como la tecnología de sensores, las telecomunicaciones, el procesamiento de la información y la tecnología de control. Se puede combinar varias tecnologías de diferente manera para crear sistemas autónomos en el vehículo y sistemas cooperativos. Muy bien. El vehículo autónomo es un sueño reflejado en las películas. Actualmente, la realidad puede encontrarse en verdad en la ficción. Aunque pareciera un asunto del futuro, los vehículos autónomos han sido temas de investigación desde hace ya más de nueve décadas. Este vehículo tiene diferentes niveles de autonomía. Desde el nivel 1, que son pequeñas características de ayuda a la conducción, como el Star Stop, que tienen algunos vehículos, o hasta el nivel 5, cuyo vehículo se desplaza solo sin necesidad de la intervención humana. Esto quiere decir que es inteligente. En el video que les muestro, es un proyecto piloto en Corea, Cassity, de implementar un sistema de transporte inteligente con vehículos autónomos. En su nivel máximo, en el nivel 5, este objeto de innovación puede revolucionar todo el sistema actual del automóvil. La introducción de este objeto a las ciudades produciría un shock de movilidades, cambiando los diseños típicos de las infraestructuras. La comunicación entre vehículos, entre peatones e infraestructura, mejorando la seguridad, reduciendo el impacto ambiental, cambiando de concepto la movilidad, inclinándola hacia una movilidad sostenible basada en la demanda. Estas dos gráficas que les muestro es parte de mi trabajo realizado en el año 2018 que consistió en un análisis del ecosistema de innovación del vehículo autónomo. Lo que refleja son todos los actores involucrados en el proyecto de desarrollo del vehículo autónomo. Hay una guerra entre los fabricantes automovilísticos por ser el primero en conseguir el vehículo autónomo, ya que los demás fabricantes dependerán del modelo económico de quien se posicione en este mercado. Aún no se consigue el vehículo autónomo. En la gráfica de la derecha muestra el nivel de madurez de la tecnología basada en la escala TRL del 1 al 9, donde el 1 muestra el nivel de tecnología de la concepción de un objeto y el 9 el objeto está listo para entrar al mercado. Este objeto para el año 2018 se encontraba en el nivel 7, que significa que está en proceso de experimentación en las rutas abiertas. ¿Pero qué es lo que le falta a este objeto? Bueno, definitivamente es el desarrollo de la visión inteligente llamado LIDAR, el láser que se encuentra en la parte superior de los vehículos usando un láser que da vueltas para detectar medidas horizontales. El siguiente modo de transporte que les muestro es el principio autónomo, del más, la movilidad como un servicio más. Muy bien. Este modo busca integrar diferentes servicios de transporte en la misma oferta de movilidad. Sin embargo, el concepto aún es muy reciente y no existe una definición unánime. En el sentido más común del concepto se considera un sistema integrado que ofrece información, reserva, compra y valida el boleto para una gama de servicios de movilidad. Este implica una cuenta única donde el viajero define su perfil y preferencias y administra sus compras y pagos para todos los modos bajo una aplicación móvil. Como ejemplo, puedo mencionarles el caso de Hensinki en Finlandia bajo el uso de su aplicación móvil Win que es propiedad de Más Global. A finales del año 2019 Win esta aplicación ofrece cuatro ofertas diferentes. Tres de ellos se basan en un principio de suscripción mensual cuyo precio depende de las zonas tarifarias de la red de transporte público accesible. Y el último sin suscripción le permite pagar de acuerdo con el uso de los diferentes servicios realmente utilizados. La primera oferta que es Win Urban 30 es un plan de suscripción que incluye acceso ilimitado a la red de transporte público y bicicletas de autoservicio. Además, los titulares de esta oferta pueden usar los taxis con una tarifa limitada para carreras de menos de cinco kilómetros y beneficiarse de tarifas reducidas para el alquiler de automóvil. La segunda oferta es Win Weekend es otra suscripción que incluye el transporte urbano y bicicletas de autoservicio en las mismas condiciones que el primero así como el alquiler de un automóvil económico durante el fin de semana. Finalmente, el último que es Win2Go es una fórmula sin suscripción que permite el pago de servicios de movilidad todos los servicios de transporte público taxi alquiler de autos a tarifas estándar dependiendo del uso. El impacto que tiene este modo hacia la movilidad se ve reflejado en el estudio de WinPath realizado por la firma Rambo. Esta proporciona información sobre el perfil de los usuarios de Win en el año 2018. Los principales resultados de este estudio es que el grupo de edad que utiliza esta aplicación en mayoría son las personas del rango de 18 a 40 años de edad y la representación insuficiente de las personas mayores de 50 años. Muy bien, se ha observado que el uso de Win es más importante en áreas donde la densidad del servicio del transporte público es alta. Los usuarios de esta aplicación realizan tres veces más viajes en taxi que el promedio y estos viajes se conectan con mayor frecuencia dentro de la red de transporte de Helsinki. El uso de Win casi es exclusivamente para el transporte público. El 95% de los viajes realizados con Win se realiza en la red de Helsinki. Esto confirma que el transporte público es el componente esencial de los servicios de más. Los taxis representan alrededor del 4% de los viajes, las bicicletas el 1% y los autos de alquiler menos del 0.1%. Los usuarios de Win de esta aplicación respetan las limitaciones de las ofertas de Win. El 97% de los viajes en bicicleta duran menos de 30 minutos. El 87% de los viajes en taxi son menos de 5 kilómetros. El 87% después de haber mostrado estos modos de transporte pasamos a nuestro tercer bloque. Si es una opción realista para el Perú. ¿Por qué no? Antes deberíamos tener ya la implementación de un sistema de transporte organizado con miras a la movilidad sostenible. Para esto observamos que la evolución del sistema de transporte peruano ha ido dando importancia en el transcurso a los años al uso del vehículo particular teniendo como una de sus obras pioneras la construcción de la vía expresa. Este concepto provehículo es reflejado en el diseño de la ciudad en esta coyuntura bajo la pandemia. Se ve la oportunidad de implementar los modos activos como las bicicletas y el estrés eléctrico pero por el momento solo se está haciendo ofertados en zonas céntricas de la ciudad. Todavía hay mucho trabajo por realizar y crear una red de transporte como los ejemplos que les brindé. Y estos modos de transporte solo sirven para las zonas urbanas o también podríamos aplicarlo en las zonas rurales. Generalmente en las áreas rurales la oferta de movilidad es más limitada. Limitada a los servicios de transporte en autobús y al uso del vehículo particular. Las cuestiones sociales vinculadas a la accesibilidad a la educación el empleo y la salud son primordiales. Se han lanzado varios proyectos pilotos pero todos dependen del apoyo de las autoridades. En la figura de la derecha se muestra un proyecto de la ciudad de Alicante en España que no se puso en marcha por la falta de la firma de una de las autoridades. Este proyecto es de un taxi compartido a la demanda que se podría reservar de uno a dos horas de anticipación. Este taxi no recoge en la vivienda del cliente sino tiene una ruta definida, una parada definida y un horario definido y la tarifa para obtener este servicio es la misma tarifa del transporte público. Un caso de éxito es el proyecto que se implementa en Finlandia con fondos públicos. Este proyecto es un MAS. En estos casos MAS se ha considerado en un contexto más amplio. Además del acceso unificado a las ofertas de movilidad, el enfoque de MAS también busca optimizar los diversos servicios del transporte existente, el público, el escolar, el salud o incluso el desarrollo de nuevos servicios. MAS en la zona rural se dirige a una población mucho más diversa. Uno de los principales desafíos que tienen estas ofertas es la correcta implementación que aporta en el desarrollo de la movilidad sostenible. ¿Cómo lo implementamos? Esta implementación apoyaría las políticas que favorecen el cambio modal hacia modos alternativos del vehículo particular. Para esto necesitamos realizar este plan integrado considerando la colaboración de todos los actores. Sin embargo, es necesario que este plan considere la situación actual de nuestras ciudades en el país y nuestra cultura sin dejar de lado algunos modos de transporte convencionales que si bien es cierto en su forma inicial no es atractiva ha sido, es usado y es necesario para muchos usuarios que no tienen accesibilidad a la red de transporte urbano. Finalmente, a razón de esta pandemia, estos modos de transporte encontrarían una oportunidad de implementación, pero no lo lograrían sin un adecuado trabajo cooperativo entre las autoridades y la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias.